Gracias a las diferentes plataformas y redes sociales que existen en la actualidad, músicos de todas partes del mundo comienzan a dar a conocer su trabajo y las emplean para formar una nueva escena independiente. Sin embargo, los grupos que siguen enfrentando a una gran cantidad de baches que hacen el camino más sinuoso, difícil y hasta cierto punto desesperante, como coinciden en sus comentarios tres propuestas independientes de músicos mexicanos, la rapera, JCP y las jóvenes bandas Hey Olympics y RBM. JCP tiene su trinchera en Ecatepec, los chicos de RBM son de Tlanepantla y Hey Olympics hacen honor a su colonia La Olímpica de Naucalpa. RBM empieza a ser conocido en su zona, sobre todo en Ciudad Satélite, de donde han salido propuestas como Café Tacuba y DLD. En cinco años de carrera ya grabaron un disco, Maldito Amor, que no dejó satisfechos a sus creadores. Jessica Roldán, conocida en el medio artístico como JCP, es una joven rapera que a finales de los años 90 empezó su andar. Siempre lo ha hecho de forma autogestiva, sus cinco álbumes y 12p se han editado en el sello Independiente Next Flow Producciones. Mientras que Hey Olympics se formó con la idea de proyectar sus emociones mediante la música. Por eso en sus temas hablan de esas relaciones sentimentales que se experimentan en la adolescencia. Cuentan con un disco independiente del que ya se desprendieron dos sencillos que cuentan con video. Dichas propuestas resaltaron que a pesar de las vicisitudes con las que se han enfrentado, no hay nada más satisfactorio que plantarse en un escenario, cantarle a su público y llevarse a casa ese sentimiento de haber podido tocar fibras y corazones. Con información e imágenes de Fabiola Estrada, Notimex.